Por su parte, es países como Estado Cientos de personas murieron y miles resultaron heridas el lunes en Líbano debido a una andanada de bombardeos israelíes. Según el Ministerio de Salud del país, entre las víctimas hay una veintena de niños, además de muertos. Por su parte, Hezbollah anunció que lanzó en respuesta cohetes contra tres objetivos en el norte de España. Hezbollah, poderoso actor político y militar en Líbano, abrió un frente en la frontera con Israel hace casi un año. Tras el inicio de la guerra en la Franja de Gaza, el apoyo a su aliado islamista Hamas, que está en el poder en ese territorio palestino. Los intercambios de artillería se multiplicaron desde la ola de explosiones la semana pasada, de líperes y guapintotis utilizados por miembros de Hezbollah, ante países como Estados Unidos y China, exhortaron a sus ciudadanos a abandonar Líbano. La Coordinadora Especial de Naciones Unidas para este país advirtió que la región está al borde de una catástrofe inminente. El gobierno libanés denunció un plan de destrucción por parte de Israel contra su país y llamó a la ONU y a los países influyentes a disuadir algo. Tengo un mensaje para los pueblos de Líbano. La guerra de Israel no es con ustedes, es con Hezbollah. Hace mucho tiempo Hezbollah has estado usando a ustedes como un alfabeto humano. Le colocó roquets en los habitantes y misiles en tu garaje. Esos roquets y misiles arreglan directamente a nuestras ciudades, directamente a nuestros ciudadanos. Para defender nuestros pueblos contra Hezbollah's strifes, tenemos que tomar esos huércitos. Ahora, comienzo este mañana, la IDF ha warned you de que se acuerdan de la guerra. Yo le pido que se acuerdan de este huército seriamente. No te que Hezbollah endanger tus vidas y las vidas de tus amados. No te que Hezbollah endanger Lebanon. Por favor, se acuerdan de la guerra ahora. Una vez que nuestra operación se terminó, podrás volver a su hogar. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.